¡Suscríbete! La verdad, la masa está lista ¿Por qué no me pones en el horno que hoy sí está para galletitas, eh? ¿Por qué no te pongo en el horno, mamita? ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Lo cogí en él! ¡Oh, oh, oh! Supongo que... ...este debe ser santa No, 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 no Soy un gordo disfrazado a rojo ...con barba y ando repartiendo el regalo por el barrio ¡Cómeme! ¿Tú no te das cuenta, amigo? ¿Qué me voy a hacer si no soy santa? ¿Una señal de tráfico? Mira cómo está, mira cómo está ¡Jingo, pedo, jingo, pedo! ¡Jingo, abue! ¿Cómo viene? ¡Feliz Navidad! ¿Y este quién es? Este es el menejito Mi ayudante Tremendo tronco borracho, es un animal Sotoma Mima, ven acá, ya que estamos aquí en la casa Y he entrado por la chimenea Tú no tendrás un plan con chimenea Pero es que no, no Tú no tendrás un pan con mayonesa Y un poquito refresco Que yo soy diabético Estoy un poco... Sí, sí Y a mí me traes un vaso con hielo Ahora mismo Si no quieres que te revuelques todo eso, ¿eh? Este tiene carácter Este menejito tiene carácter Ni me hace falta que bajen la voz Que me van a despertar la niña, ¿eh? No, no, Pipo, no, no Eso no es problema mío, papi Sí, déjame decirte Yo soy en jayalía Y aquí hay que darme pan con mayonesa Y refresco O jugo O lo que tú quieras Que yo soy diabético ¡Shh! ¡Cállate a la boca! ¡Pues qué cosa es esto! Oye, Sanda Tú vienes aquí para dar No para estar pidiendo Pero además se supone que tenías que haber llegado A las 12 de la noche Y son las 2 de la mañana, chicos Mira un momentito Mira un momentito Eh... ¿Cuál es el nombre tuyo? María Silvia María Silvia ¿El apellido? Montenegro ¿Qué le ha pedido? Montenegro Montenegro De la familia Montenegro Mira, Montenegro Acuérdate que yo ando en un trineo Mima ¡Trineo! Yo no ando en un Mercedes ¡Merced! Y el palmeto está en canela ¡En canela! No, se puede callar un momentito Se puede callar un segundito A ver si puedo hablar con la señora No, una pregunta ¿Usted no tenía unos renos para ir volando por ahí? Mire, señor... Montenegro Monteprieto Déjeme decirle algo Eh... Los renos Nos los quitó la Sociedad Protectora de Animales Ahora es que empujo el trineo El enano borracho este ¡Ay, chuti! ¡Que no me he llamado borracho! ¡Ay, me caigo! ¡No vas a caer el lucho! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Ay, me caigo! ¡Mira, me caigo! ¡Mira, por favor! Si tú te caes arriba el sofá este Pa' acá abajo Es pérdida, ¿tú sabes? ¡Bajito, por favor! ¡Que me van a despertar la niña! ¡Por favor! No, 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 no ¿Por qué tú no nos entregas los regalos ya? ¿Y ya salimos de esto? Por favor Ok Si usted lo que quiere es entregar los regalos Claro, claro Necesito un ID ¡Un ID! Necesito el Social Security ¡Social Security! Y que me den los últimos tres incontá Que han hecho desde el último año ¡Lotaxi! Oye, oye Ya, ya, Pipo ¿Cuál materia, Pipo? ¿Usted no va a entregar a nosotros regalos O va a financiar con nosotros la casa? Es que Es el abuso, ¿eh? Pues a lo del refinanceo es con Patrick Cordero Yo no me encargo Estos son órdenes de arriba, Pipo Esto viene de arriba Dale, dale lo que tengas Dale lo que tengas Bueno, vale Yo le voy a dar El Menejito ¿La licencia de conducción es lo que tengo? El Menejito Lo chequea esto Mira a ver si hay un documento El Menejito El Menejito El Menejito Ven acá, Pipo Ven acá Ven acá Cada vez que te den un papel de esto Te lo tomo en serio, de verdad ¿Eh? Mira a ver si es legal el tipo Sí Para esta licencia está vencida Así que no Le podemos entregar Los juguetes Pero Pero ¿Cómo que? Díganme el Menejito que no hay juguetes Vamos a volver ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No tiro ustedes! Me entrega los juguetes ¿Me entrega los juguetes ahora o esta Navidad se acaba aquí? ¿Por qué tú me hablas así? Porque tengo la niña durmiendo y me la vas a despertar Mi amor, mi amor, mi amor, por lo que más tú quieras, mira que te puedes meter en un problema, mi vida, mira, la violencia no te lleva a nada, por lo que más tú quieras, ¡collo! ¡Me entrega los juguetes a la misma, se los cojo a balas, al borracho este y a este también, desgraciado! Tiene tremendo carácter la señora Montanegro. ¡Vamos! Busca los juguetes, en Menejito, trae los juguetes, cálmese, cálmese, señora Jamanero, espérense un momentico, tráelos para acá, tú, busca ahí rápido, sácame ese... ¡No, ese pomo no! ¡Oye! ¡Ese pomo de Viagra no, que ese es para Carlos Otero! ¡Guarda eso, que ese es para Otero! ¡Ese es el té chino para el estreñimiento, que hay que llevarlo para Moineros, ese no! ¡Para los nervios! ¡El tinte no lo saques, que el tinte es para Fernando! ¡Ya le quedan dos! ¡No, no, no! ¿Ya? ¡Ay, el regalo de la niña! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Un cabrón de...! ¡De volteo! ¿Pero tú te has visto un camión de volteo? ¿Verdad que, chicos? ¿Qué camión de volteo es este? Nosotros pedimos para la niña y que bastante caro nos costó el vestidito de enfermera. ¿Esto qué cosa es? ¡Yo no quiero esto! Menejito, ¿qué fue lo que pasó con el regalo de la familia Montenegro? Una firma y otra vez por estar haciendo todas las cosas esas que tú haces. ¿No supiste? Bueno, es que a los pinceles... ¡Ya lo que digas ella! ¡No, no, no! ¡No voy a matar a los dos! ¡Porque ustedes no son unos descarados! ¡Verdad, no entrasabores! ¿Verdad, no mentíos? ¡Oye, pero venga! Mira, familia, Montenegro, no me saquen a nadie, ¿eh? ¡No me saquen a nadie, eh! Que yo sigo siendo Chantaclú. Mira, te voy a explicar que... Está muy rápido, familia. Sí, Montenegro, mira. ¿Qué me va a... ¡Este camión! Yo lo que quería era un... Una explicación. Un traje de enfermera. Un traje de enfermera. Ok, esto no es un traje de enfermera. No, no es un traje de enfermera. Pero los camiones van por la carretera. Entonces los camiones chocan. ¿Y cuando chocan, ¿para dónde van? Bueno, supongo que... Para el hospital se llevan al chofer y ahí quien lo atiende, la enfermera. Ahí está. ¡Que no se me quise! ¡Ahora encima! ¡Ustedes los que son unos estafadores y los otros! ¡Ahora! ¡Eso sí! Y yo no te voy a decir que no los quiero otra vez aquí. ¡Por que ustedes no van a... Yo no te explico más nada. ¡Qué brota! ¡Mira, chico! ¡Mira, mira, nada! ¡Me he despertado a la niña, compadre! ¡Mira, mi amor! ¡Santa! ¡Mami! ¡Mira, Santa! ¡Es un viejito bonito! ¡Yo quiero un sanjoto! ¡Ven acá! ¡Esta es la niña que tú querías traer enfermera! ¡La nena! ¡Más bueno ya, el merejito! ¡Más bueno ya, mira! ¡Esta no tiene cara enfermera! ¡Lo que tiene es cara enferma! ¡Eh! ¿Tú no quieres dar una vuelta en el trineo con Santa? ¡Sí! ¡Y las amiguitas mías por aquí! ¡Amiguitas y todo! ¡Me voy! ¡Yo vengo hoy porque me voy con el santo! ¡Ven a las buenas manos, familia Montefrieto! ¡Ven a las buenas manos! ¡Yo me la llevo! ¡Yo me la llevo! ¡Ya, ya, ya! ¡Llama por teléfono, por favor! ¿A dónde tú vas? ¿A dónde tú vas, Menejito? ¿Cómo? ¡La niña! ¡La niña me la llevo yo que tengo que entretenerle! ¡Y usted tiene que entretenerle a la familia Monta... Monta Negro! ¡Dale! ¡No me la llevo yo que tengo! ¡Mereック, hermanos! ¡No me la llevo yo que tengo! ¡Gracias!